de todas las personas que se dirigen también de Misco hacia el sector del Trébol para dirigirse o para tener acceso también a Boulevard Liberación y de esta cuenta llegar a diferentes puntos, zona 10, también zona 13, zona 14, zona 9, diferentes lugares a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de llegar a través de este tramo vehicular que como le digo es bastante importante porque moviliza a miles de guatemaltecos desde las primeras horas de la mañana. El carril que nos lleva del Trébol hacia Misco ya presenta movimiento vehicular pero nada por lo cual usted tenga que tomar alguna ruta alterna es más libre el circular por este tramo así que a todas las personas que están ya a punto de salir de su casa muy buenos días y le estamos compartiendo esta información en esta mañana un tanto fresca donde nuestro Bahía amanece totalmente despejado el sol ya nos dijo buenos días y buenos días aprovechamos nosotros también para decirle a todos nuestros televidentes antes de salir de su casa antes de iniciar su marcha en su vehículo por favor colocarse el cinturón de seguridad recomendación importante desde temprano respete las señales de tránsito si va a estar usted caminando por las calles como transeúnte responsable por favor a utilizar las pasarelas para evitar pues algún tipo de accidente este es el panorama compañero de lo que se está viviendo en este momento desde la calzada Rubel así que por favor estén pendientes porque más adelante nos volveremos a enlazar y seguiremos ampliando para todos ustedes toda la información y estaremos pues viendo si ha cambiado el tránsito si se pone más pesado o si se pone más liviano el circular por este punto de la ciudad también más adelante una entrevista con jóvenes que están ayudando a personas de la tercera edad y van a hacer una recolecta pues para que estos sean beneficiados más adelante yo lo tengo a ustedes entrevista con toda esta información así que esté pendiente nosotros somos la unidad móvil de DLM Noticias más adelante regresamos con ustedes Capadro Morales de las calles recorriendo en un ratito esta entrevista pero vamos al mundo exactamente es tiempo de recorrer el tiempo real y es noticias internacionales El país destaca lo siguiente y es que un accidente de tren en Filadelfia causa al menos 6 muertos y 50 heridos los socorristas buscaban este miércoles más víctimas entre los restos de un tren que se descarriló durante la noche en Filadelfia en un accidente que dejó al menos 6 muertos y más de 158 heridos el tren 188 de Amtrak que cubría la ruta Washington Nueva York se descarriló pasadas las 9 de la noche a las entradas de Filadelfia según declaró en rueda de prensa el alcalde de la ciudad Michael Noter otras 6 personas se encuentran en estado crítico las imágenes en la oscuridad muestran equipos de rescate armados con linternas en busca de víctimas y heridos entre las más de 240 personas que viajaban a bordo del tren 238 pasajeros y 5 miembros de la tripulación más detalles en el país.com desde España Noticias del Mundo Ahora Un nuevo sismo de magnitud 7.3 golpeó al ya devastado Nepal con un saldo provisional de al menos 48 muertos y 17 heridos en la vecina India apenas 17 días después del terremoto más devastador de los últimos 80 años en esa región Esta vez el saldo provisional es de 48 muertos en Nepal y al menos otros 17 en la vecina India donde también se sintió el temblor Esta vez estuve muy asustada después de tantos días sentí que había réplicas de magnitud de 4 a 5 pero en realidad no lo sentía Esta vez fue muy grande y tenía miedo de que algo le pasara a mi casa yo estaba muy asustada El epicentro del temblor se registró cerca de la frontera con China Estas imágenes muestran como el sismo interrumpió una sesión del parlamento en Nepal La policía nepalí urgió a la población a permanecer en el exterior y a evitar que se sature la red de teléfonos móviles Aunque este temblor no fue tan intenso como el del 25 de abril Muchos habitantes están aterrados ante la posibilidad de que los edificios ya fragilizados por el anterior sismo se vengan abajo La reciente y violenta réplica del terremoto de Nepal puso al país en jaque de nuevo El miedo continúa en las calles y los servicios de emergencia colapsan ante la nueva emergencia Repasamos a través de una videografía cómo se producen los violentos terremotos La actividad sísmica se reparte a lo largo de las fallas, zonas de ruptura en la roca En general, cerca de las dorsales, las fronteras entre las placas tectónicas Estas inmensas placas colisionan liberando energía acumulada en forma de ondas sísmicas Debido a una reorganización brusca de la corteza Luego del temblor principal, se pueden producir réplicas que corresponden a reajustes de los bloques Estas fricciones de las placas provocan temblores permanentes Muchas veces imperceptibles para el hombre Las zonas sísmicas más activas están situadas en Asia, Medio Oriente, África del Norte y América Actualmente se suele utilizar la escala magnitud momento para medir la intensidad de la energía liberada En teoría, la magnitud es ilimitada Pero ningún sismo ha superado los 9,5 grados registrados en Chile en 1960 La intensidad indica las consecuencias del sismo en la superficie Se determina por la escala macrosísmica que se compone de 12 grados Con una intensidad grado 1, el sismo no se siente Pero si la intensidad alcanza grado 12, resulta completamente devastador Un terremoto puede provocar también deslizamientos de tierra, avalanchas o tsunamis El gobierno de Estados Unidos no trabaja con fechas determinadas Para tomar una decisión respecto al embargo de Cuba Pero según el presidente de la isla, Raúl Castro espera La espera que el 29 de mayo sea un día clave para el destino del embargo El presidente cubano Raúl Castro afirmó que el diálogo con Estados Unidos va bien Y dijo que si Washington elimina a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo el 29 de mayo Ambos países podrán designar embajadores El mandatario cubano precisó que luego de la apertura de las embajadas Vendrá la eliminación del bloqueo por completo y la devolución de la base estadounidense de Guantánamo Pero Castro precisa que lo importante es que su país sea sacado de la lista de terrorismo El resto va a su ritmo Tras estos anuncios, un portavoz del Departamento de Estado Informó que el gobierno de Estados Unidos no trabaja con plazos determinados Para anunciar un intercambio de embajadores con Cuba Ya que aún quedan varios temas por negociar entre las partes Obama está a la espera de que se cumple el plazo legal de 45 días Que tiene el legislativo de oponerse a la eliminación de Cuba de la lista terrorista M Noticias Muchas gracias Alejandro Tenemos que ampliar la información con respecto a cómo se encuentra el tránsito en nuestra ciudad capital Y efectivamente tenemos que informarle con respecto a un accidente de tránsito Que afectó esta mañana el área de Ruta El Salvador En el hecho que se dio en el kilómetro 16.5 de dicha ruta Se vio involucrado un vehículo el cual quedó volcado sobre la cinta asfáltica Que según las primeras indagaciones se debió al exceso de velocidad con la cual conducía el piloto El accidente dejó como saldo a una persona fallecida La cual acompañaba a este piloto Unidades de emergencia debieron utilizar equipo especial para poder sacar a los tripulantes de los hierros retorcidos Se ha movilizado el vehículo para poder dejar libre la vía Es lo que nos informan las autoridades con respecto a cómo se encuentra esta área Debido a todo esto a un accidente en ruta a El Salvador Más adelante estaremos ampliando la información de cómo se encuentra el tránsito en esa área Aquí en BLM Noticias Gracias Lorenzo por la información y mientras tanto hablamos de los deportes también Iniciamos la información de los deportes destacando la portada de Prensa Libre Por supuesto encontramos una noticia importante y dice El tridente MSN Messi, Suárez y Neymar seduce al barcelonismo Berlín es una realidad Los culés están en la final pese a caer en dos goles de Messi, Suárez y Neymar Y por supuesto tres del equipo contrario, el Bayern Munich Que por supuesto se quedaban en esta semifinal de vuelta Y por supuesto más adelante en Noticias Internacionales Estaremos destacando todo lo que acontecía en este partido Ahora hablamos del segmento del fútbol nacional Destacamos el inicio de las semifinales del torneo Clausura Antigua Recibe hoy a partir de las 4 de la tarde al pentacampeón de comunicaciones Vamos a ver cuál es su desenlace En Noticias de Comunicaciones El guardameta Crema Juan José Paredes Parece que será titular en el partido del ante la Antigua Pero todavía no está segura su participación Por una molestia en la rodilla derecha Quienes no jugarán son Rolando Blackburn y Carlos Gallardo A las 4 de la tarde será el encuentro de ida de la serie de semifinales El entrenador argentino Mauricio Tapia tendrá a su disposición la mayoría del plantel Ya que únicamente Erwin Morales y Matías Donet se encuentran en recuperación Y serán evaluados para definir si pueden jugar En Noticias de Municipal El defensor hondureño Denis López Está en duda para el partido del jueves ante los venados López tiene una inflamación en el gemelo derecho Otro jugador que está en observación es Darwin Oliva Quien tiene una inflamación en el tobillo derecho El delantero argentino Emiliano López Podrá jugar el encuentro de ida Luego de haber recibido un fuerte golpe en la anotación Que le dio el pase a Xuchite Peques A las semifinales ante Malacateco Más noticias del Deporte Nacional En nuestro segundo bloque de información en BLM Noticias Un momento a hacer historia con Lorraine Efemérides como siempre Así es Ricardo Como todos los días Sucesos importantes que acontecieron Un 13 de mayo en 1981 En la Plaza de San Pedro En la ciudad del Vaticano El terrorista turco Mehmet Ali Aqsa Atenta contra el Papa Juan Pablo II Un año después En esta misma fecha En 1982 En el Santuario de Fátima en Portugal El mismo Papa Juan Pablo II Sufre un nuevo atentado A manos del español Juan Fernández Cron Nos trasladamos a 1995 La británica Alison Hargreaves Se convierte en la primera mujer Que corona el Everest Sin oxígeno Y sin ayuda de los Sherpas En 1999 En el Estado de México Se inaugura el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Nos trasladamos a 1950 Cuando nace Stevie Wonder Músico estadounidense Y el día de hoy celebramos El Día del Tipógrafo Son las 6.40 minutos Continuamos con más Muchas gracias Y vamos ahora a los precios Siempre es bueno conocerlos Los precios de hoy Combustible Gasolina superior 26 quetzales con 31 centavos Gasolina regular 24 quetzales con 81 centavos Diesel 21 quetzales con 52 centavos En autoservicio Productos de consumo diario Pollo con menudos 14 quetzales con 60 centavos la libra Azúcar 3 quetzales con 80 centavos la libra Café tostado 33 quetzales con 40 centavos la libra Llega la hora de conocer Qué pasa con las temperaturas Y bueno Qué nos puede deparar este día Datos importantes que nos comparte Alejandro Azúcar de Guatemala Investigación y Desarrollo Presenta Calor al mediodía De hasta 28 grados centígrados Que pueden percibirse Más o menos desde las 12 del mediodía Hasta las 2 o 3 de la tarde Pero quiero compartirles un dato importante También respecto al oleaje En la costa del Pacífico En nuestro país Para hoy Se esperan olas De hasta 2.43 metros Y para este viernes De 1.50 La temperatura actual Sigue siendo de 17 grados centígrados Con 15 grados De sensación térmica real La humedad en el ambiente Se ha establecido en un 64% Para este día miércoles Vamos a ver qué es lo que pasa Con los próximos dos días De esta semana hábil Incluyendo también el fin de semana Mañana se espera otra vez Una máxima de 28 Con posibilidades de lluvia Y una mínima de 16 Viernes 27 y 17 A las extremas Sábado 26 y 17 Y domingo 28 y 17 A protegerse del calor Y de la posible lluvia Que puede afectar a la capital También en horas de la tarde Noche y madrugada De mañana jueves Son las 6 con 42 Ahora Seguimos con más Con BLM Noticias Redes sociales Que son siempre importante Mantener en contacto Junto a todos ustedes Tenemos estas noticias Nosotros siempre Se las recordamos Cada mañana Y está a través De Facebook, Twitter O nuestro correo O incluso en nuestra página Que está totalmente renovada www.guatevision.com En donde usted encontrará Toda nuestra programación Cada uno de los programas Que forman parte de Guatevisión Al igual que Viva la mañana Si se ha perdido alguna entrevista O algún reportaje especial Allí lo puede encontrar Pero recuerde siempre Hágalo saber